Hola gente, ¿y tú? Acá hay una de books. Bueno, acá estoy con mi perro que lo acaban de... ayer lo acaban de... como... bueno, lo llevamos a la veterinaria le cortaron el pelo y todo entonces quedó así las patitas muy suaves pero... queda linda igual ¿sí? siempre queda linda y bueno, tengo... si tengo la voz muy ronca, perdón, pero... es que son las... nueve y... media por ahí... sí, nueve y media pero voy a desayunar un poco no sé, tal vez que demuestre pero es muy obvio que haga cortes, obvio bueno, tuve que agarrar otra... otra leche volqué todo, pero ya lo limpie o sea... o sea... muy bien acá tengo esto perfecto y ahora... a ver, pero... ahora tenemos... el azúcar porque yo... como yo soy... no soy de los que me gusta... todo el tipo de chocolate... ¡ay! no soy de los que me gusta... no soy de los que me gustan... todo el tipo de chocolate... como... nutella no me gusta no me gusta.... no sé, no me gusta el gatón, el kitkat... no me gusta nada... y por eso lo pongo a su casa, a una cuchara pero bueno, a ver ahora lo voy a tener que poner a calentar lo estoy calentando ahí acá bueno, no está creo que por terminarse vi y justo estaba en segundo de 10 para terminar encontro el pan, así que voy a comer cereales bueno, voy a ir cerrando acá todo y ahora con esto a ver tengo que calcular exacto, a ver primera punta muy bien segunda punta y perfecto tonto, lo abrí por los dos lados dios mío, que tonto que soy porque, estoy de caso uff bueno, pero a ver o sea, a ver, se va a tener o sea quiero pan quiero pan no hay bueno, pero al menos voy a comer cereales bueno, voy a sacar la bolsa también la dejo acá y a ver cuál es la a ver esto hay que guardar todo uff a ver primera y segunda que está toda vacía perfecto perfecto bueno, queda un poco, pero no casi así que voy a dejar y bueno ahora nada más falta ahora tomar todo aunque si yo hubiera un pan sería mucho mejor pero bueno, me voy a comer bueno ya tengo todo a ver voy a a ver ¿por qué? que me va a estar a ver voy a ay perdón está muy rico si, si tardo bastante eh perdón, es que yo no tomo rápido sino que soy de unos que tomo lento de los que tomo lento y como el lento y bueno y acá si ven que lo agarro con el con si lo agarro con las dos es porque como que estoy medio débil hay buce ¿qué pasa? ¿eh? ¿eh? estoy medio triste porque estoy temblando y me voy a salir a mi papá que no le corte el pelo porque va a ser frío y bueno pero bueno este video no es para estar triste feliz pero lo que sí ahora vamos a ver es una taza de un principito ahí dice nada más que te da vuelta bueno no sé por qué dejé la cuchara pero ahí igual se puede leer al principito tengo mucha tos y muy la mañana porque cuando estoy no sé ya en temporada por así decirlo de 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 colegio como me toqué es parte de las 7 ahora ya me acostumbre pero ahí yo duelo a las 8 y 42 por ahí porque por el colegio pero bueno voy a seguir tomando miren a la tele de ahí mirenla mirenla miren a este mirenla 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 p Beverly 2 Mirenla bin pero si se terminó ok, no me acuerdo qué me hicieron lo vi ahí, chico oye corre oh yeah hola ay, qué no ¿y? la demora en el satélite ah pongo voy a comer los últimos cereales ahora vamos wifi, vení acá se ve mucho más oye ve mucho más lindo todo pero es más oscurito obvio bueno va a aparecer quiero venir pero wifi si querés venir en el sillón bueno la verdad no wifi no ahí bien da una vuelta arre wifi quédate ahí sí ahí quédate así de pará ahí de nuevo a grabar abajo o sea sí no sí no sí no sí algo así, ¿no? llueveme un carro a ver qué hace parece que quiere que lo huya te lo acaricio así que acá le estoy acariciando a ver, a ver al fin llegué a los inscriptores hay unos demás que no sé cómo cinco más cinco que no sé cómo los conseguí sí que fue mi prima sí tal vez que otros fueron mis amigos pero yo nomás se lo dije a tres mi canal o a cuatro o a cuatro o a tal vez no se suscribió ahí bueno la parte final ponen like suscríbanse a mi canal si todavía no están suscritos y chao a tomar a tomar la leche y me pasa ahí